hola hola amigas amigos bendiciones y abrazos para todos les pido que le den like o seguir a esta página de facebook se los agradeceré millones de veces y es para que puedan ver más tips como el que les voy a dar a continuación voy a preparar una mascarilla facial casera para eliminar piel seca o reseca también combate el acné y elimina pequeñas heridas o escoriaciones por ejemplo en el caso de los hombres cuando nos rasuramos nos queda en ocasiones la piel irritada con cortaduras pues esta mascarilla no solamente deja la piel suavecita e hidratada sino que hace que se regenere más rápido para que esas heridas cierren o sanen pues lo antes posible también ayuda a regenerar la piel quemada por el sol cuando la piel queda rojiza o que nos arde porque nos expusimos mucho tiempo bajo los rayos del sol también en la cara o en el cuello sucede mucho que nos queda esta parte del cuello muy roja y la cara y esta mascarilla ayuda a eliminar las células muertas y hidratar la piel y que pues se regenere mucho más rápido esa quemadura ocasionada por el sol con dos ingredientes muy fáciles de conseguir y económicos pero muy efectivos para este objetivo que les comento que es pepino y aloe vera el pepino es muy refrescante además es antiinflamatorio para la piel y colocado pues en el rostro o utilizado en la belleza lo que hace es que queda la piel fresca con humedad porque el pepino contiene 96% de agua bien lo que voy a hacer es que voy a retirarle las semillas al pepino voy a utilizar medio pepino solamente aquí está le voy a retirar las semillas además como alimento pues es delicioso ustedes saben no el pepino con limón riquísimo y pues para muchas recetas bien el medio pepino este voy a cortarlo en rodajitas y lo voy a colocar en una licuadora en mi licuadora porque ahorita voy a molerlo miren aquí está el pepino ya coloque las rodajas de pepino aquí de preferencia sin semillas les había comentado en otros vídeos que yo en el patio de mi casa tengo varias sábilas tengo varias plantas de aloe vera le voy a retirar las semillitas y vamos a necesitar unas cuatro cucharaditas de sábila o aloe vera con el cuchillo le voy a retirar la cáscara de arriba si tienen espacio en su casa para tener una planta de sábila o aloe vera yo les recomendaría que siembren una se puede tener en maceta de hecho la sábila se da muy bien en una maceta pequeña y no se necesita mucho espacio y puedes aprovechar todos los beneficios que tiene ya sea consumida que ayuda mucho para bajar el azúcar en la sangre y otros otros beneficios que tiene para la salud cuando la comemos pero también es muy buena para muchos remedios naturales para el cabello para la piel etcétera no bien voy a cortar en lo que es el trocito este de sábila que son como aquí son como unas cuatro cucharadas como unas tres cucharaditas de el aloe vera lo voy a cortar y aquí están aquí está el aloe vera a mí me gusta como como dejan la piel suavecita se me va a caer lo voy a colocar aquí en la licuadora junto con el pepino bien le voy a colocar otro pedacito de aloe vera para que esta mascarilla pues salga super bien y le voy a colocar poquita agua porque estos dos ingredientes contienen mucha agua el pepino y la sábila pues su composición es mucha agua aquí tengo una toallita me voy a retirar pues lo el aloe vera que me había quedado en la mano le voy a agregar un poquito de agua solamente para que se puedan licuar muy bien tápense los oídos y voy a a a licuar un ratito para que este se muela bien un ratito más para que quede suavecito fácil de colocar bien allí está no hay que colocarle demasiada agua porque luego va a quedar muy pues no va a tener la consistencia muy líquida no va a tener la consistencia para que se nos quede en el rostro o en la piel lo voy a colocar todo porque como les comento no solamente se puede colocar en el rostro y cuello sino que se puede colocar en el cuerpo donde donde pues sufriste alguna quemadura donde quieras embellecer la piel porque si no tienes piel muy seca o reseca si no tienes pues algún problema si tu piel está sana aún así si haces esta mascarilla pues te va a quedar más bonita porque si tu piel es sana más los beneficios de el pepino y el aloe vera vas a tener una piel pues humectada hidratada muy muy bonita si tienes labios muy resecos se puede colocar en los labios no pasa nada porque recuerden que el pepino y el aloe vera pues se pueden comer se comen no voy a agregarlo bien así lo voy a distribuir por todo mi rostro miren estoy sintiendo fresco fresco ayuda bastante como les cuando nos expusimos mucho al sol y que tenemos pues esa irritación esto ayuda a calmar la piel o cuando nos irritamos aquí por el rastrillo que es mi caso yo me irritó mucho de esta parte aquí con el rastrillo cuando me rasuro y vamos a dejar esta mascarilla pues unos 20 minutos una media hora se puede hacer unas tres veces por semana ya se me atoró en la ceja de hecho la sábila es muy buena para el cabello colocando la sábila en el cabello seco muy reseco lo deja suavecito lo nutre dando un masajito en el cuero cabelludo hace que nuestro cabello quede sedoso así directamente lo que es la babita de la sábila o la muelen o la licuan y se la colocan el cabello ya ven que hay muchos champús y cremas que contienen el aloe vera que son buenas si son buenas pero si la puedes aplicar directamente de la planta así natural tiene mucho más beneficios porque no pasa por ningún proceso y luego fresca no tiene químicos así fresquecita te la pones y pues los beneficios son mucho mejores pues como con esta cantidad pues se puede colocar en las manos en los brazos para la celulitis ayuda también el aloe vera y el pepino pues refresca puede ser donde tengas la celulitis y si tienes granitos en la espalda también es bueno colocarlo en la espalda hay personas que luego pues le salen granitos en la espalda en las piernas en los brazos también es se aplica allí para tener este objetivo de contrarrestar el acné o que los granitos se disminuyan por la acción de la aloe vera y el pepino pues refresca refresca muy bien y desinflama bueno voy a dejar un ratito sobre mi rostro el pepino es muy bueno para las ojeras para desinflamar o deshinchar esta parte de las ojeras voy a ponerme un poquito más aquí cuando una mascarilla lleva limón no debe de colocarse bajo los ojos pero como esta solamente es pepino y sábila no pasa nada se puede colocar aquí en las ojeras cuidando que no caiga dentro de los ojos y como les digo para labios secos y resecos funciona muy bien bueno voy a esperar un momento utilicen una camisa una playera una ropa que ya no vaya que no utilicen mucho porque se puede manchar puede ser para las manos para los brazos cuando nos quemamos por el sol como les digo si fuimos a la playa o nuestro trabajo consiste de andar bajo los rayos del sol pues haciendo esto la piel queda fresquecita y se regenera más rápido bueno yo voy a dejar a que haga el efecto sobre mi rostro unos 20 minutos y ahorita regreso con ustedes y bien ya se me secó lo que es esta mascarilla siento la piel tensa estirada ya que la sábila cuando se seca tiene este efecto así que se tensa la piel y ahorita voy a ir a retirarme esta mascarilla con agua y jabón y regreso otra vez bien me acabo de lavar el rostro me quedo un poquito aquí de jabón porque lo hice rápido para venir aquí a comentarles voy a ver cómo me quedó la piel pero si la siento más fresca amigos si esta mascarilla me refrescó la piel voy a retirar un poquito el jabón de aquí así la siento más suave como más más tersa más humectada sobre todo fresca siento la piel muy fresca a una refrescada para este sobre todo ya me imagino cuando tenemos las quemaduras de la piel pues vamos a sentir un alivio maravilloso porque ya ven que a veces pues la piel arde así yo esa mascarilla la he realizado cuando me he irritado y a ver cómo me queda la piel en realidad yo no la he usado cuando me porque casi no me expongo mucho al sol pero cuando quiero darle una refrescada así a mi rostro hago esta mascarilla así que ya saben mascarilla natural de sábila aloe vera con pepino para darle una refrescada a la piel eliminar piel seca reseca y nutrirla porque además la nutre y la sábila con su continuo uso puede embellecer la piel la deja con elasticidad brillosita y hermosa soy su amigo Agustín Nieto nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por seguirme los que me siguen los quiero mucho y hasta pronto es que estoy sintiendo tan rico la frescura hasta luego bye bye nos vemos